En esta ocasión voy a editar un video que no recuerdo si ya tengo dentro de mi canal de YouTube La verdad desconozco, no he revisado y creo que si lo tengo Pero sería cuestión de buscar dentro de los 600 videos Tal vez si está ahí Este video tiene que ver con Creo que sería Grown Zeros El DLC Que salió antes del lanzamiento de lo que sería The Phantom Pain Un DLC que pues estuvo super caro, ¿no? 20 dólares o más, ¿no? 20, 25 dólares creo, ¿no? Así estaba el DLC El DLC que en realidad resultó ser pues un... Ah, esta es la cinemática que quiero grabar ¿Qué quiero poner dentro de mi...? ¿Qué quiero poner dentro de mi...? ¿Dentro de mi este...? ¿Canal? Esa cinemática creo que me hace falta, creo O quizás no, no lo recuerdo Pero bueno Si, 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 si está, pues ni modo Si, si no está, pues qué bueno Entonces, esta cinemática, pues... Ah, perdón, cinemática Ese DLC salió... No recuerdo cuántos años, hace cuántos años, pero... Salió antes del lanzamiento oficial de The Phantom Pain De la amenaza fantasma Y... ¿Qué triste? Porque te vendieron una misión Prácticamente una misión Eh... Pues que podrían haber metido dentro del juego Del juego original, ¿no? Entonces... Eh... Gastar 20 dólares por este DLC Eh... Si se me hace... Eh... Se me hace una crueldad absoluta Ja, ja, ja Por parte de Konami Ja, 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 ja Este... ¿Cómo se llama? Ground Zeroes DLC Ground Zeroes Price Vamos a ver si está En Internet Ay, tiene 10 todavía En el 2014 Ah, no, espérate Es antes Según Wikipedia Ok, entonces Salió... Eh... Sí, en el 2014 Para PlayStation 3 Xbox 360 Play 4 Y Xbox One Pues... Que... 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 Que tristeza Que los hayan estafado Con esto Con este DLC La verdad no Está bien Pero no creo que valga No creo que valga Los 20 dólares A ver Según esto Está En 800 pesos 40 dólares A su puta madre 40 dólares No mamen 40 dólares Tuvieron que pagar Por este DLC No vale Madre Es una estafa Es una misión Está bien la misión No está mal Pero no mames Si es una mamada Si es una mamada Haber pagado 40 dólares Por esto La mera verdad Si es una vil Mamá Vamos a agregar Una pequeña transición Las transiciones De siempre Las que A ver Espérame Si Las transiciones De siempre La de disolver Ajá Esta está buena Es mucho tiempo A ver Vamos a ver Cuanto tiempo es 3 1 2 3 1 2 3 4 Si es mucho tiempo Vamos a quitarle Unos cuantos segunditos Vamos a quitarle No agregarle Ok Que no sea mucho tiempo Para que entre rápidamente El fade out Fade Fade out Fade in Fade out O sea De aquí Es acá Es fade out Entonces Este es cuando se muestra Lo que sería Hideko jime came Entonces Vamos a agregar Un poquito más Está bien El editor De video Está Ah perfecto Está Está bastante bien El editor De video Me gusta Me gusta mucho El share factory Lo que no sé Es porque diablos Tiene ese Ese punto blanco En la parte Superior izquierda Apenas Cuando vi Como El proyecto Pues me di cuenta De que ahí estaba Bien Entonces Toda esta sinemática Quiero Creo que si la tengo Creo que si Ya la tengo ahí Chingados Ya me acordé Creo que si la tengo Bueno Ya ni pedo La voy a editar Ya Ya estoy acá Ya ni pedo Aquí cuando le cambian XOF Entonces Le borran todo eso La canción está chida La canción está chida La canción está chida Que utilizaron Para 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 este Este pequeño Corto cinemático Bien Entonces XOF Se va Van a engañar A Snape Snake El Snake Y tiran este Desmadrito Ok Entonces podemos ver A nuestro queridísimo Keep you waiting Ha El Este Boss La verdad es que ahí se ve muy chido Se ve padre Todo Todo el acabado Visual del juego Vale la pena En cuanto al acabado visual Pero no vale la pena Pagar 40 dólares Por 40 dólares Por este Pinche DLC Por esta misión Que no dura Ni 20 minutos Creo A menos de que sean Como yo Que se tarda más de 2 horas Con Una misma pinche misión Jejeje Keep you waiting Ha Keep you waiting Ha Chido Kiefer Shutradan Perfecto Es un buen actor Es un buen actor Este cuate Y ya Y ya Es todo Está buena Está buena la misión Bastante sencillo Todo esto De hecho Bastante sencillo Es Es tan 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 sencillo Que Cuando regresé a jugar Este desmadrito Pues si me llegué A una sorpresa De ver que tan Que tan Poco avance Tenían dentro del juego Muy Muy Poco avance O Quizás Pensaron Que estaba bien Hacer esto Como una demo Tal vez Presentar algo importante Algo interesante Y después Pues mandar todo al diablo ¿No? Pues está bien Está bien Creo que está bien Perdón Pues bueno Bueno Si es un gran cambio Un cambio bastante Significativo De esta Demo A lo que sería De Phantom Pain Ok ¿Y dónde vamos a terminar Esta 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 DLC Dice Ah Y ahí terminamos Perfecto Este Este brillo Me va a ayudar Para O sea Después de Kiefer Si otra Land Y Se borra Antes de que Entren las montañas Ajá Acá Perfecto Yo creo que acá Podemos Editar este desmadre Eliminamos Podemos meter Otra cinemática Digo Una transición Esta De cinemáticas Esta Entonces Con el movimiento Sería chingón Ajá Antes de que Se se dieron cuenta Estas Esta 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 pequeña Montaña Ah No Pero está bien Como que no se vea Tanto Nada más Cuando entran Las montañas Entonces Tendría que Recortarlo Un poquito Más No Que pendejo No Aquí no Ah no Si Vamos a Recortarlo Un poquito Más Aquí Si creo que Se come un poquito De la Perfecto Quedo bien No Bueno A mi gusto Quedo bien Lo que voy a hacer Es Lo que hice La otra vez Quitarle la música Bueno Quitarle el volumen A ver que tal No No está mal Me gustó Listo Como que siento Que está muy Ah no Espera 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 Se apendeja Un poquito A ver A ver A ver A ver Ok PlayStation Perfecto Quedo bien Entonces Hasta aquí Eso fue todo Para la edición De esta bonita Cinemática Espero que les haya gustado La pueden ver Pues Después de que publique este video Nos vemos Cuídense mucho Este Si pagaron Por 40 dólares Por este DLC Pues yo creo que Los estafaron Si no pagaron 40 dólares Si nada más Pagaron 40 dólares Por el juego completo Es decir Este La Definitive Experience De Metal Gear Solid B Y se llevan Un gran trato Jejeje Yo pagué 40 dólares 4 por 2 No Ni siquiera 800 Creo que pagué 400 pesos Por el juego Así que Vario bastante la pena A pesar de que Me aburra bastante Jejeje Cuídense Hasta luego